Bienvenidos jóvenes de nuevo a una clase de ciencias naturales. El día de hoy vamos a hablar sobre el sistema óseo, la clase de anatomía. Quien les habla es el profesor Edwin Paukar Montenegro. Bien, vamos a comenzar con el sistema óseo en la segunda parte. Habíamos presentado la primera parte que era sobre las células óseas, el tejido óseo, cómo se formaban los huesos, los tipos de huesos que teníamos, algunas estructuras como las fontanelas y suturas, que las uniones que permiten la conexión de los huesos del cráneo. Y hoy día vamos a hablar sobre la clasificación de los huesos y los puntos más importantes o los nombres más importantes en esta clasificación de los huesos. Tenemos el esqueleto axial, la clasificación va a estar dividida en el esqueleto axial de 80 huesos, que vamos a encontrar la cabeza ósea con 22 huesos. Dentro de ello tenemos los huesos del cráneo y los huesos de la cara. Vamos a ver los huesos del cráneo y tenemos al frontal, que lo podemos divisar en esta imagen. Y lo punto más importante dentro del frontal es que vamos a encontrar una estructura llamada glavela, que es de la frente, en la parte superior de los orbiculares. Y vamos a tener el arco supersiliar, donde se van a estar alojando lo que es la estructura de las cejas. Vamos a tener la apófisis sigomática, en la parte del frontal que se va a conectar con el sigomático, con ese hueso. Vamos a tener el techo de las órbitas, que es justamente, si lo podemos ver desde su parte inferior, vamos a ver que es el techo justamente de las órbitas, donde se van a colocar los ojos. Y vamos a tener la escotadura inmoidal, donde se va a hospedar o se va a alojar el hueso inmoides. Tenemos el occipital. En este hueso lo más importante que podemos rescatar es la protuberancia occipital, en la parte baja. Tenemos los cóndilos occipitales que se van a articular con las primeras vértebras. Tenemos el agujero magno o agujero occipital. Ahí es justamente por donde va a pasar lo que es la médula espinal, muy importante. Tenemos la porción vacilar, también se va a conectar con la primera vértebra. En su parte interior, que podemos encontrar la fosa cerebral, es ahí donde se va a alojar el óvulo occipital del cerebro. Y también tenemos la protuberancia occipital que va a dividir justamente a los dos hemisferios. Tenemos la fosa cerebelosa, que es la fosa donde se va a alojar el cerebelo. Los parietales son dos. Y lo más importante que podemos encontrar dentro de aquí, o los nombres que siempre resaltan, es el agujero parietal, que es por donde va a ingresar la avena que va a permitir, la arteria que va a permitir el ingreso de sangre a esa estructura. Vamos a ver también esta en la parte inferior, en la parte inferior, estas ramificaciones dentro del parietal, que a esto se le conoce como hoja de higuera. Ahí lo encontramos, hoja de higuera. Ese es el nombre que recibe, o se parece a lo que es una estructura de una hoja de higuera. Tenemos el temporal, que son dos también. He puesto esta imagen donde hay tres colores, porque básicamente los dividen en algún cierto criterio, en la parte escamosa, la parte vitrosa y la parte mastoidea. ¿Cuáles son las partes más importantes de este hueso? Tenemos el agujero mastoideo, tenemos la apófisis mastoidea, el conducto auditivo, justamente por donde se va a alojar todo lo que es el interior del oído, la apófisis estiloides, tenemos la apófisis glenoidea, donde justamente aquí se va a alojar lo que es la parte de la mandíbula. Tenemos la apófisis sigomática, que se une al hueso sigomático del rostro. Tenemos el conducto auditivo en la parte inferior, la apófisis estiloide y el agujero mastoideo. Esto sería con la parte más importante del temporal. Vamos a ver el hemoides y el esfenoides, uno para cada lado. Tenemos el hemoides, lo más importante es el apófisis cristagalli, la lámina perpendicular, tenemos la lámina cribosa. Acá abajo también podemos ver la apófisis unciforme, que son los nombres que mayormente vienen, si te das cuenta. La lámina perpendicular, la lámina cribosa y la la cristagalli, ¿no? Esta apófisis cristagalli. Tenemos el esfenoide, que muchas veces es comparada con la forma de un morciélago. Tenemos las alas menores, que son las pequeñas, las que están en esta estructura de acá. Tenemos las alas mayores, que son las que están en las siguientes estructuras. Tenemos la silla turca. Muy importante, aquí se aloja la hipófisis. Y tenemos justamente la fosa hipofisiaria, donde se aloja la hipófisis. Es una glándula muy importante del cerebro, que va a permitir y controlar muchas actividades. Tenemos la apófisis clinoide. En este caso es la apófisis nucleoide posterior y esta es la anterior. Tenemos las alas mayores, como mencionaba. Acá también, alas menores, alas mayores. Y bueno, tenemos una apófisis más, que es la apófisis terigoidea. Huesos faciales, son catorce. Tenemos dos maxilares superiores. Tenemos dos malar, o en este caso simmáticos. Tenemos dos nasales, dos lacrimales, dos palatinos, dos cornetes inferiores. Tenemos dos bómer y un bómer y un maxilar inferior. Aquí lo podemos notar. Tenemos los lacrimales, que son dos, que están justamente en los bordes de los auriculares. Tenemos los dos nasales, que están acá, en la parte superior. Tenemos los cornetes nasales inferiores, que están aquí en los costados, que se van a juntar justamente con el hueso del hemoides. Tenemos el bómer, que va a formar el tabique, el bómer junto con el hemoides. Tenemos los dos maxilares. Aquí debería estar dividido por una cisura. Tenemos los dos sigomáticos, o malares, que están acá. Tenemos los dos palatinos, que van a formar parte de la bóvedad ósea del paladar. También tenemos otra imagen más. Aquí nos pueden mostrar con los colores la posición de los huesos del cráneo. Aquí tenemos los esfenoides, que están en los costados. El hemoides, que es interno. Se puede apreciar desde afuera. Tenemos el frontal, los paritales, el temporal, que está en esta cavidad, y el occipital. Ves aquí, justamente donde la mandíbula se instala. Esa es la cavidad glenaria. Tenemos helioides, que es un hueso del cuello. Aquí vamos a encontrar las astas mayores. Tenemos las astas menores. Vamos a encontrar la cresta vertical, la cresta transversa. Vamos a encontrar el cuerpo también acá. Y los huesillos del oído. El helioides es un solo hueso. Los huesillos del oído son seis, son tres por cada lado. Tenemos el martillo, el yunque y el estribo. El más pequeño es el estribo. La imagen de acá lo vemos dentro de un oído, ¿no? La posición en la que están unidos, justo a la membrana timpánica. Y en este lado de acá vamos a encontrar algunas partes de estos huesos. Tenemos la cabeza, el martillo, la apofisis lateral, la apofisis anterior. Tenemos el manubrio. En el yunque tenemos la rama corta, el cuerpo y la rama larga. En el estribo tenemos la cabeza, tenemos la rama anterior, rama posterior y tenemos la base. La columna vertebral formada por 26 huesos. 7 vértebras cervicales, 12 vértebras torácicas, 5 vértebras lumbares, 5 vértebras sacras y 4 vértebras coxigias. Estas vértebras sacras y coxigias están justamente soldadas y se han unificado. Es un hueso sacro y un hueso coxigio. Se han unificado. Vamos a ver más adelante. Bueno, las dos vértebras principales de las vértebras cervicales son el atlas y el axis. Sus nombres difieren de las demás, ya de por sí por su estructura también diferenciada. El atlas es la primera vértebra cervical y el axis es la segunda. Aquí encontramos algunas partes importantes, como la faceta articular superior que son las que se van a articular con los cóndinos del hueso occipital. Tenemos justamente la favea dentis, que es esta partecita ahí aquí, esta partecita donde se va a alojar justamente el odontoide, que es esta estructura del axis. Ahí se va a alojar. Y estas superficies justamente, estas de acá, estas superficies articulares se van a articular también con el atlas. ¿No? Supoficies espinosa, de esta manera bifurcada. Tenemos aquí también algunas características de las vértebras. Estas son las vértebras cervicales en general, su estructura general. Desde su vista superior, importante aquí, que son las únicas que van a tener agujero transverso, los que tú ves acá. Exacto. Una pregunta que te pueden hacer es, ¿cuáles son las vértebras que presentan agujero transverso? Las vértebras cervicales. Están aquí. Tienen el cuerpo, pero aquí se van a alojar los discos cartilaginosos entre vértebra y vértebra, que van a permitir justamente el movimiento de nuestra columna en las diferentes actividades. Tenemos el agujero vertebral, que lo presentan todos los tres. Tenemos lo que son apófisis transversas, que lo presentan las perteras cervicales. Aquí también tenemos la apófisis transversas. Acá también presentan, todos presentan apófisis transversas. Aquí en detalle, su apófisis espinosa de la cervical es bifurcada, en cambio de las demás no, es unificada. ¿Quién tiene la apófisis espinosa más grande? Más larga en este caso es la vértebra dorsal. La más pequeña o más hecha dada en este caso de apófisis espinosa es la lumbar, que es la que lo tiene de esta manera. Entonces esas serían las características importantes. Bueno, las carillas que tenemos acá son carillas articulares, que tú puedes ver, ahí se van a alojar también las costillas, ¿no? En la parte posterior. Esas serían las características importantes que debemos conocer de las vértebras. La caja torácica. A ver, la caja torácica o la caja torácica. Tenemos el esternón y las costillas. En el caso del esternón, va a contener tres partes importantes, ¿no? El manubrio, el cuerpo y la apófisis y foides. Lo vamos a ver aquí. Vamos a encontrar la escotadura yugular en la parte superior. Las carillas articulares para las clavículas. También este manubrio. El ángulo de Lois. Divide la parte del manubrio de lo que es el cuerpo. Tenemos el cuerpo. Las carillas articulares para las costillas. Estas dos de arriba son para las clavículas. Y estas de acá son para las costillas. Y la apófisis y foides. Vamos a tener las costillas. Tenemos siete verdaderas, tres falsas y dos flotantes. ¿Por qué se llaman verdaderas? Porque son las que van a estar unidas al esternón. Las falsas porque no están unidas al esternón. Están unidas a la séptima costilla verdadera. Y las flotantes porque no se unen al esternón. Si lo podemos ver en esta gráfica. Tenemos, ahí están, las siete verdaderas que están unidas. Y las tres falsas que se unen a la séptima para unirse al esternón. Y las otras dos azules son las flotantes. Bueno, tenemos las partes importantes de una costilla. Tenemos el cartílago costal. Donde se va a unir al cartílago que está unido al esternón. Tenemos el cuerpo. Tenemos el surco costal que es lo que dobla. El ángulo costal. Y estas porciones que te mencionaba son las que se unen a las vértebras. Estas porciones de acá. Estas porciones de aquí que son la carilla superior, la carilla inferior. La cabeza de la costilla que se va a unir a las vértebras. Bueno, tenemos el esqueleto apendicular de 126 huesos. Que vamos a encontrar acá la cintura escapular. La clavícula y el homóplato. Vamos a ver en la clavícula. Lo más importante tenemos una carilla external. Que es la carilla que se une al esternón. Y tenemos una carilla cromial. Que se va a unir a la cromión. Que en este caso es el hueso que se va a engordar en la parte de lo que es el número y en homóplato. Bien. Aquí lo vamos a ver. El acromión. Si te das cuenta. Acá abajo. El acromeo es justamente el homóplato o escápula. Que va a estar unida a esta carilla acromial. Bien. Tenemos el cuerpo. Para un dato más importante. Básicamente la carilla cromial. Y la carilla esternal. ¿No? Externo. Homóplato. Aquí vemos acá el homóplato o escápula. Vamos a encontrar la cavidad glenoidea. Que es esta parte de acá. ¿No? Aquí lo puedes ver aquí. Aquí en esta posición. O en esta posición. Y esta parte es donde va a encajar la cabeza del húmero. Tenemos el acromión. ¿No? Que es la parte donde va a encajar la clavícula. Tenemos la fosa subescapular. ¿No? La fosa infraespinosa. Acá tenemos la fosa supraespinosa. Y acá tenemos la espina. ¿No? Que es ese huecito que pasa de manera transversa. Las partes más importantes. ¿No? La apófisis coracoides. Lo más importante es apófisis coracoides. Cavidad glenoidea. Acromión. ¿No? Ahí está la apófisis coracoides. Acromión. Cavidad glenoidea. Las partes más importantes. La espina. Son las partes más importantes del homóplato. Miembro superior. Vamos a encontrar lo que es el húmero. El cúbito. Y el radio. Vamos a hablar primero del húmero. ¿Qué encontramos entre los nombres más importantes de lo que es el húmero? Bueno. Tiene una cabeza. Que es la parte que va a justamente insertarse con la cavidad glenoidea de la escápula o homóplato. Tiene un tubérculo mayor que lo podemos divisar en esta parte. También llamado troquiter. Y tenemos el tubérculo menor llamado troquín. También esos nombres pueden conocerse o encontrarse todavía en algunos libros. Vamos a tener aquí el cuello anatómico. El cuello quirúrgico. La tuberosidad deltoidea. Que es muy importante. Y estos puntos que están acá en la parte de abajo. Que es el epicóndilo medial. Ya. Tenemos lo que es la troclia. Que es muy importante. Acá está. Es justamente este borde que sobresale. Y es aquí donde se van a insertar los siguientes huesos. Que bueno. También forman parte del codo. Que es el cubito del radio. Tenemos la fosa radial. Y la fosa coronoides. Importantes también en esta parte. Bien. Aquí tenemos el cubito del radio. Tenemos la parte superior. Que justamente es esto donde va a encajar acá. ¿No? Y aquí tenemos el apófisis o licranón. Ya. Que es justamente la del cubito. Tenemos la muesca trocliar. La apófisis coronoides. Que es la que está acá también. Está en la fosa. Que se va a instalar en esa zona. Tenemos la cabeza. Y lo que es el cuello. De lo que es el radio. Ya. ¿Qué más podemos encontrar que es importante? Esta parte que está en la parte de aquí abajo. Es la apófisis estiloides del radio. Ya. Y la apófisis estiloides del cubito. Que es justamente lo que te encuentras en los bordes de tu muñeca. Esos dos huesitos que sobresalen son estas partes de acá. ¿No? La apófisis estiloides tanto del radio como del cubito. Y estas son las partes más importantes que puedes encontrar dentro del cubito y el radio. Carpo, metacarpo y falanges. Los huesos de la mano. Importante aquí lo que encontramos es la posición en la que están estos huesitos. Bien. Acuérdate que siempre en el hueso del dedo gordo que contiene una falange menos. Es justamente donde va a encontrarse el hueso del radio. Y para el otro lado se va a encontrar el cubito. Bien. Entonces el cubito se va a incrustar y se va a instalar en este caso con el semilunar. Tenemos acá el piramidal, pisiforme, tenemos el ganchoso, el hueso grande, tenemos el trapezoide, el trapecio y el escafoide. Que se van justamente a unir a donde? Se van a unir al radio. Bien. Tenemos los huesos metacarpeanos que tienen el nombre 1, 2, 3, 4 y 5 huesos metacarpeanos. Tenemos las falanges que lo podemos conocer como falange 1, 2 o 3 o también falange proximal, media y distal. O falange, falangina y falangeta. También son sus nombres bastante conocidos. Bien. Tenemos el fémur, la rótula, la tibia y el peroneo. En este caso, bueno, el fémur que podemos encontrar acá, el trocante mayor, trocante menor. Importante. Igual que el troquinter y el troquín, en este caso el trocante mayor y el trocante menor son muy importantes los nombres a aprender. También tenemos la cabeza de fémur. Tenemos aquí el cuello. Aquí es la parte anatómica, el cuello. Que más vamos a encontrar en esta parte de acá que necesitamos saber en la parte de abajo, ¿no? El epicóndilo lateral. El cóndilo lateral de acá, esta zona, donde se va a instalar aquí justamente en este lado de la superficie rotular. Nosotros vamos a instalar la rótula. Bien. ¿Qué más? Aquí tenemos lo que es la tibia y el peroneo. La tibia es esta parte de acá que tiene esta cresta, esta cresta anterior, ¿no? Ya. Esta cresta anterior que sobresale en nuestra pierna justamente es la cresta de la tibia. El peroneo es el que está en este costado de acá. Importante. El meólo lateral y el meólo medial que es de la tibia. Ahora, esto va a ser importante porque aquí se van a alojar los huesos del pie, ¿no? El primer hueso del pie. Esto va a formar lo que es nuestro tobillo. ¿Viste? Estas protuberancias que salen en nuestro tobillo justamente son estos bordes de estos huesos. La parte superior, la eminencia intercondilar. Que es esta eminencia que va a ingresar en esta zona justo con la... Justo con esta parte de acá que es el cóndilo medial y el cóndilo lateral. Bien. Aquí está. Eminencia intercondilar. Justamente es donde está. Cóndilo lateral, cóndilo medial es donde se van a instalar. Bien. Son las partes más importantes que deberías conocer de la tibia y el peroneo. Tarsos, metatarsos y falanges. Bien. Aquí tenemos. Este es el primer hueso. Este es el astrálago. Como te dije, va a formar parte del tobillo. Junto con... ¿Con quién? ¿Junto con quién? Con los... Meolos. ¿No? Aquí está. Junto con los meolos lateral y medial de la tibia y el peroneo. Bien. Entonces eso van a formar el tobillo. O sea, aquí te dicen que el tobillo está formado por... Lo hueso por el astrálago. En cambio, el calcáneo, ¿qué va a formar? El talón. ¿De acuerdo? Ahora. ¿Qué hueso se une al astrálago? El escafoides. Aquí está. El escafoides es el hueso que se une al astrálago. Y el cuboides se une a lo que es el calcáneo. Y ahí tenemos tres cuñas. ¿No? Cuña 1, 2 y 3. Los metatrassianos que son del 1 al 5. Están mencionadas 1, 2, 3, 4 y 5. Las falanges que también tienen 3. Solamente el dedo gordo que tiene 2. ¿Bien? Entonces eso sería todo. Muchas gracias.